Bueno, pues el partido de hoy sabíamos que era el rival directo con nosotros, un rival duro, con jugadores de nombre, jugadores fuertes. Y bien, salimos haciendo nuestro mejor juego, creo que se inició muy bien el partido. Luego en el tercer set creo que caímos un poco, los dejamos jugar mucho, ellos apretaron mucho con el saque y consiguió llevarse el set. Y luego ya, pues en el cuarto set volvimos a intentar sacar nuestro juego, a jugar lo mejor posible y conseguimos llevarnos esta victoria. Bueno, pues en primer lugar yo creo que hemos hecho un partido de inicio a fin bastante bueno. Hemos salido muy concentrados ganando los dos primeros sets. Luego quizás nos hayamos relajado un poco en el tercer set que hemos perdido y después hemos vuelto a tener ese nivel de concentración arriba y yo creo que hemos ganado el set por eso. Creo que hemos estado mejores y así nos ha reflejado el partido. No, creo que sabíamos perfectamente el juego que teníamos que hacer. No tenía esperanza de llegar a ese tiebreak porque confío en el juego de mis compañeros. Tenemos una capacidad de poder conseguir esta victoria antes del tiebreak, entonces para nada se me pasaba por la mente llegar a ese quinto set. Queríamos cerrarlo antes, se nos escapó ese tercer set, pero bueno, al final conseguimos ganar 3-1 y muy contento. ¿Cuál es el segundo set? Sí que es cierto que venimos dos días de jugar otro partido, entonces tenemos que afrontar el partido de la mejor manera posible. Si no estamos al 100% físicamente tendremos que salir muy concentrados y yo creo que ahí va a estar la clave. Como digo, si el físico no está, tendremos que estar tanto los jugadores que entren de inicio como los que entren de baquillo, tendremos que estar al 100% enfocado en todo lo que los técnicos nos digan y como digo, creo que van a ser las claves para ganar mañana.